Ramón y Cajal Estoy seguro que a la mayoría de las personas que me estén escuchando, como mínimo, les sonará este nombre. Los que me escuchen desde España lo conocerán por el famoso hospital universitario Ramón y Cajal, situado en la capital del país, en Madrid. Otros lo conocerán por la cantidad de parques, monumentos, instituciones que utilizan este nombre de Ramón y Cajal. ¿Pero realmente sabemos quién fue Ramón y Cajal? ¿Humanista, médico, científico y padre de la neurociencia? Hoy, en Historia y Sanidad, hablamos de Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal nació en Petilla de Aragón, Navarra, el 1 de mayo de 1852, y fue un médico y científico español especializado en histología y anatomía patológica. Su interés por la medicina viene desde niño, pues su padre era médico y cirujano, y de pequeño Santiago lo acompañaba en sus continuos cambios de residencia por distintas poblaciones aragonesas. Realizó sus estudios primarios con los escolapios de Jaca y los de bachillerato en el Instituto de Huesca, en una época marcada por la agitación social, el destierro de Isabel II y la Primera República, proclamada justo cuando finalizaba sus estudios de bachillerato en Huesca. Según sus propios relatos biográficos, Ramón y Cajal mostró, desde niño, vocación por las artes plásticas, en especial por el dibujo. También comenta en ellos de su vida como estudiante, su naturaleza traviesa y su negativa a memorizar de carrerilla, dos circunstancias que le granjearon la enemistad de los frailes escolapios. Santiago cursó la carrera de medicina en Zaragoza, donde la terminaría de forma exitosa en 1873, a los 21 años, momento en el que fue llamado a filas en el servicio militar. Sus primeros meses en la milicia transcurrieron en Zaragoza, aunque al poco, como estábamos comentando, Santiago entraría a formar parte del ejército. Gracias a sus estudios superiores, lo haría como teniente en el regimiento de Burgos. Durante esa época, Cuba, aún provincia española, libraba una guerra por su independencia, conocida como Guerra de los Diez Años. Pues bien, en 1874 Ramón y Cajal marcha destinado a Cuba, aunque no ya como teniente, sino como capitán del ejército. Ya en Cuba, Ramón y Cajal se sintió atraído por los maravillosos parques y jardines de La Habana, así como por la flora tropical en general, pues se había fascinado por ella en sus múltiples lecturas. Sin embargo, tardó poco en comprobar que no todo era tan bonito como se lo había imaginado, pues había zonas de Cuba que, fruto de la humedad constante, estaban plagadas de mosquitos propagadores del temido paludismo. Sus temores se vieron confirmados cuando Santiago fue enviado al peor destino médico posible, la enfermería de Vistahermosa, en la provincia de Camagüey. En medio de la manigua pantanosa, lugar en el que había un gran número de soldados enfermos de paludismo y disentería. Muy pronto, el propio Ramón y Cajal cayó enfermo y, tras una primera convalescencia en Puerto Príncipe, fue trasladado a la enfermería de San Isidro, aún más insalubre que la de Vistahermosa. Las experiencias con el sistema administrativo y militar vividas por Ramón y Cajal en Cuba, fueron para él tan amargas como las enfermedades allí contraídas. Tuvo que enfrentarse al caos administrativo, a la incapacidad e inmoralidad de ciertos gobernantes y algunos mandos del ejército, donde pudo comprobar cómo, desde los más altos rangos hasta los más bajos, caían en las redes de la corrupción. Todas estas experiencias amargas, corruptelas y enfermedades llevaron a Santiago a solicitar la licencia para abandonar Cuba. Y lo hizo. Lo hizo el 30 de mayo de 1875, tras ser diagnosticado de caquexia palúdica grave y declarado inutilizado en campaña. En junio de 1875 llegaría al puerto de Santander, convertido en una ruina humana, que en nada recordaba al vigoroso y atlético joven que un año antes abandonara España rumbo a la isla caribeña. Sin embargo, Santiago no solo trajo malos recuerdos de Cuba, también se trajo unos generosos ahorros que permitieron a Ramón y Cajal adquirir el material necesario para montar un modesto laboratorio en el que iniciaría las investigaciones histológicas. Santiago se doctoró el 26 de junio de 1877, a la edad de 25 años, con la tesis titulada Patogenia de la Inflamación en la Universidad Central, actual Universidad Complutense de Madrid. Al año siguiente de su doctorado, Santiago tendría que volver a lidiar con problemas de salud, pues en 1878 contrajo la tuberculosis. Aunque la vida le recompensaría al año siguiente en 1879, con la obtención de la plaza de director de museos anatómicos de Zaragoza y su boda con Silberia Fañanás García, con la que tendría nada más y nada menos que siete hijos y un largo y feliz matrimonio. Vamos a dar ahora un salto de 10 años en la vida de Ramón y Cajal. Nos vamos a ir al año 1887, cuando se traslada a Barcelona para ocupar la cátedra de histología creada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Según las palabras del propio Santiago, fueron sus mejores años, pues fue en 1888 cuando descubrió la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas de la materia gris del sistema nervioso. Ese mismo año, en 1888, publicó en la revista Histología Normal y Patológica que los tejidos cerebrales no estaban compuestos de conexiones continuas, como se creía hasta la fecha, dadas las investigaciones de Camilo Golgi, sino por unidades independientes, las neuronas. En los siguientes 5 años, su teoría sería aceptada por la comunidad científica y se acuñaría el término Doctrina de la Neurona, que colocaba las neuronas como la unidad elemental del sistema nervioso, entendido desde este momento como un aglomerado de unidades independientes, las neuronas justamente. Entre 1897 y 1904, Santiago publicó, en forma de fascículo, su obra magna, Histología del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados. Unos años más tarde, en 1901, Don Santiago logró que el gobierno creara un moderno laboratorio de investigaciones biológicas, en el que trabajó hasta 1922, año de su jubilación, y momento en el que pasó a prolongar su labor en el Instituto Cajal, llamado así en su honor, donde mantendría su labor científica hasta su muerte. Al margen de su descubrimiento más famoso, el de la neurona, Santiago Ramón y Cajal participó de forma directa o indirecta en numerosas investigaciones y descubrimientos, los cuales no podemos explicar en detalle, so pena de hacer un podcast interminable. Pero sí creo que, como mínimo, podemos nombrar algunos de ellos. Ramón y Cajal propuso la existencia de las espinas dendríticas, descubrió la hendidura sináptica, descubrió también el cono de crecimiento neural, creó excelentes descripciones de las estructuras neuronales y su conectividad, proporcionó descripciones detalladas de los tejidos de células, y descubrió un nuevo tipo de célula, la célula intersticial de Cajal, que se encuentra intercalada entre las neuronas incrustadas dentro de los músculos lisos que recubren el intestino. Todos estos descubrimientos y su prolífica carrera como médico y científico, evidentemente le valieron numerosos premios y reconocimientos, desde el Premio Internacional de Moscú, en 1900, hasta la medalla Helmholtz, en 1905, pasando por los nombramientos de doctor honoris causa por las universidades de Clark, Boston, la Sorbona y Cambridge, en 1899. A partir de la concesión del Premio de Moscú, y respondiendo en parte a un clamor generalizado entre la ciudadanía y la prensa, el gobierno español, como ya se dijo, crearía para él un laboratorio de investigaciones biológicas, que dio origen a la Escuela Española de Neurohistología, uno de los centros científicos más importantes del país. Navegar entre los reconocimientos científicos de Ramón y Cajal es perderse en un mar de medallas, premios y triunfos. Solo por nombrar algunos de ellos, para que se hagan una idea de la magnitud de este ilustre español, figuran los siguientes. El Premio Faubel concedido en París en 1896, el Premio Rubio concedido por la Real Academia de Madrid en 1897, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso II en 1900 y la Gran Cruz de la Orden Real de Isabel la Católica en 1901. El Premio Martínez y Molina, concedido junto a su hermano Pedro en 1902, la Orden Nacional de la Legión de Honor Francesa con el grado de Comendador en 1914, la Cruz de la Orden Imperial Alemana Pugle Merité en 1915, la Medalla Echegaray en el 22, el título de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad de México en el 22 y la Medalla Plus Ultra en 1926. Como les dije, navegar en la figura de Ramón y Cajal es perderse en un mar de premios y reconocimientos que parece no tener fin. Sus trabajos y aportaciones a la neurociencia fueron tan relevantes para la comunidad científica que, en 1906, se le concedió el Premio Nobel en Fisiología o Medicina, galardón que compartió con el investigador italiano Camilo Golgi. Años después, Severo Ochoa, otro galardonado con el Nobel, concluyó que la investigación en Biología y Medicina en España era pobre, pero que sin Ramón y Cajal habría sido nula. Don Santiago se jubiló el 11 de octubre de 1922, aunque en sus últimos años continuó trabajando, preparando publicaciones y reediciones, y se consagró a una de sus actividades preferidas, la docencia. El 17 de octubre de 1934, tras el agravamiento de una dolencia intestinal que debilitó su corazón, Santiago Ramón y Cajal falleció. Desde ese día, sus restos reposan, junto a los de su esposa, en el cementerio de la Almudena de Madrid. Una vez fallecido, el torrente de premios y reconocimientos a su ilustre vida no fue ameno, siendo numerosos los títulos póstumos recibidos. Entre ellos, el más conocido para los oyentes españoles es el Hospital Madrileño que lleva su nombre, el Hospital Universitario Ramón y Cajal, inaugurado en Madrid en octubre de 1977, y en cuyos jardines se instaló una monumental y característica escultura con forma de cabeza, obra de Eduardo Carretero. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con nuestro ilustre y admirado invitado de hoy. Va a ser difícil volver a traer al programa a alguien que le supere en altura moral e intelectual, pero no duden que lo intentaremos. Me voy a despedir con unas palabras del propio Santiago Ramón y Cajal, que si me lo permiten, les voy a leer de forma literal, pues no quisiera equivocarme. España no alcanzará su pleno florecimiento cultural y político mientras los docentes de todos los grados no acierten a fabricar, en cantidad suficiente, el español que nos hace mucha falta. Es decir, un tipo humano, tan impersonal por abnegado, tan firme y entero de carácter, tan tolerante y abierto a todas las ideas, tan esforzado y constante en su empeño, tan agudamente sensible a nuestros infortunios que, reaccionando pujantemente contra las causas de nuestro atraso y de nuestros errores, consagre lo mejor de sus energías y de sus luces a la prosperidad del país, al servicio del Estado y al enaltecimiento de la nación. Un saludo y nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos, en el próximo vídeo.